La cantante de tu ciudad, el tuyo afuera en tu parís, por más esfuerzos que haces, no da el fin, ni da el fin. Pero el maestro me ha dicho, que apretando a la escuridad, que el rey un bebé que pronto llogará, llogará. La cantante de tu ciudad, el tuyo afuera en tu parís, la cantante de tu ciudad, el tuyo afuera en tu parís, la cantante de tu ciudad, el tuyo afuera en tu parís. A los pajaritos lolas, profesa gran avión, tiene una bórbola de una, y un gorrión, y un gorrión. Y una jodorquina, que tiene la vida, que tiene una bórbola de una, y un gorrión, y un gorrión, y un gorrión. Y una bórbola de una, y un gorrión, y un gorrión, y un gorrión, y un gorrión. Su hueso, su ilusión, su ilusión, se ve el quinto, el corteo, y aunque no les ha tocado, los dos siguen con el bombo, preocupados, preocupados. y un gorrión, y un gorrión, y un gorrión. y un gorrión, y un gorrión, y un gorrión. Le señalan y le dicen, ¡Oh, oh, eh! ¡Oh, oh, eh! ¡Oh, oh, 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 oh!